Música Lo que nosotros hacemos es apoyo a niños en riesgo social. Administramos el skatepark público y ahí nosotros los agarramos y tratamos de meterlos en nuestra red de apoyo. La gran característica de mi mueble es que no se van a encontrar en otro lado. Se llama Panal, es de alimento para diabéticos y para celíacos. Después de muchos años de tener mi carrera y mi título puedo decir que tengo mi empresa. Mi empresa se llama De La Nena, es un food truck de comida saludable cerca de la naturaleza. Esta empresa ha comenzado a crecer, a tener un poco más de demanda en cafeterías. Siempre busco apoyo, siempre busco ayuda, creo que hay que tocar muchas puertas. En todas partes me decían que no, que no se podía. Vine, fantástica la acogía la verdad. Hice unos talleres cortitos y además me prestaron como asesoría para todo el desarrollo de imagen de marca y eso. El fondo concursable de marketing me sirvió para cambiar la página web, diseñar una completamente nueva. También para posicionarme mejor en Google. Hemos tenido la bendición de ganarnos varios proyectos con el apoyo de Lovarnichia Emprende. Y ahí, un día que estaba en eso, me contaron del PAE. El PAE lo que busca, lo que busca Corfo en realidad, es generar un mejor entorno para el emprendimiento y la innovación. Cuando nosotros decidimos postular este proyecto es porque queríamos fortalecer el entorno emprendedor para acercar la oferta pública a los emprendedores de Lovarnichia. Todos los que participan pueden generar alianzas, pueden generar asociatividad, pueden acercarse a la red de fomento productivo. Y hay un elemento adicional que tiene que ver con un fondo concursable que Lovarnichia Emprende va a poner a disposición de los emprendedores exclusivamente para los emprendedores que participen del PAE en todas sus instancias. Siempre quise tener mi propio negocio. Mi expectativa es lograr hacer vínculo, a lo mejor asociaciones entre diferentes emprendedores y compartir experiencias también. Para esta comuna en especial yo creo que el tema de ser asociativo es súper importante porque si bien es bien diversa tenemos como varias personas que nos podemos ir apoyando y potenciando respecto de nuestras distintas áreas. Generar una cultura de emprendimiento dentro de nosotros mismos. Generar una cultura de emprendimiento dentro de nosotros mismos.